¡Suscríbete al canal! Encontré algo de Halloween y igual me daría gusto Así que bueno, no pasa nada Pero sí, encontré esta bolsita En Trip City y me costó 99 centavos, un solo dólar Y pues se ve que viene varias cosas Así que pues vamos a abrirla y vamos a ver juntos Exactamente que viene aquí Porque se ve que vienen muchas cosas Y bueno, ya la abrí La rompí de lado porque trae mucha cinta Y bueno, pues vamos a ver exactamente Que nos salió aquí Y bueno, lo primero, como les decía, es esto Vamos a ver Vean qué bonita Es como una tarjetita de Navidad A ver Vean qué bonita Trae un gatito Y esta ¡Oh my goodness! Está preciosa Vean, es de esas pop-ups Sí, aquí dice Pop-up greeting card Oh my gosh Ok, me arrepiento de haber dicho cake Porque venía aquí Está preciosa Vean eso Trae brillo Trae un gatito así Y luego cuando la abres Es una pop-up Oh my goodness That is so cute Vean, es como de ¿Cómo se llama? Como 3D Vean It's so cute Está preciosa Ahí está Y vean Y vean, viene esta otra Y esta Bueno Vean lo que dice aquí Se supone que cuestan $5.50 cada una Y esta Es también una de pop-up Por lo que veo ahí Vean, es así Dice North Pole El polo norte Y vean esta ¡Qué bonita! This is so pretty Es una de pop-up Y bueno Vean, sí Trae un os Y trae un santa Con un osito Está muy bonita Y trae mucho brillo Están preciosas estas Wow Están bien bonitas Ok Y luego Viene Esto Que es nada más Como para anotar Una libretita Esas están padres Porque estas me gustan Siempre tengo en la casa Unas y cuando así Que tengo que mandar A mi sobrina a la tienda O cuando yo tengo que ir a la tienda Aquí anoto De lo que ocupo Y así para que no se me olvide Entonces bueno, sí Viene esto Y pues aquí ya Este, ya Nada más arranco Anoto lo que necesito Me llevo la hojita Y ya puedo tirar esa hojita Y me queda todo el cuadernito Entonces Este está muy padre Oh, this is so cute Vean eso Vienen unos Este Como unos botecitos De brillo Voy a poner esto así Porque si no se va a estar volando Ahí está Vean Son como de glitter That is so cute Vean Es un botecito Son unos botecitos de brillo Hay 30 diferentes colores Traen este Moradito Rojo Azul Rosa Azul Acqua Azul Cielo Blanco 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 Rosa Naranja Y amarillo Y amarillo Y que brillo Es tan precioso Una persona Una persona Pejo Pegamento Pegamento Que es de cumpleaños Esta igual Son todas de cumpleaños Dice happy birthday Con brillo Están preciosas So cute Y esas cosas Aunque vayas a comprarlas A la tienda del dólar Te cuestan Un dólar mínimo Cada una Entonces pues está muy bien Porque aquí Todas estas me salieron Por un dólar Y aparte son de estas De brillo Y así muy bonitas Vean Esa dice And your birthday También trae mucho brillo Y esta abre así Y el sobre de ese Está bien bonito Me gusta este A ver Vamos a ver Se lo vean Vean que bonito El sobre de ese Está súper lindo Viene esta En rosa Ay esta que bonito Vean toda rosa Dice Wishing you everyday Thing Ay que bonito Esta en rosa So pretty Y viene esta Que dice Happy birthday Vean esta Trae un hummingbird So cute Este me gusta Me gusta también esta Me gusta mucho El color verde Y así que trae Y vean Trae una abeja Y viene Ay vean Vienen también Las calcomanías Como para cerrarlas O sea En vez de Ahora sí que Echarle el salivazo Como dicen Agarras una de estas Y se la pegas aquí Y ya con eso cierra Vean que bonitas O estas se pueden usar Obviamente como calcomanías Para otra cosa Pero En sí supongo Que para eso es Y por último Viene esta Que dice Get well So esta es para Así de que Espero que te sientas Mejor y así Get well wishes Y esta es un poquito Más pequeña En la bolsita Del día de hoy Déjenme saber Ustedes Cuál fue su favorito Si alguna De las tarjetas A mí me encantó Esta tarjeta Me encantó Esta También está bien bonita Estas cositas Las tarjetas Estas de navidad Están geniales Pero déjenme saber Ustedes en los comentarios Cuál fue su favorito Yo en esta ocasión Ni siquiera tengo favorito Aunque bueno Creo que esta Esta me gusta mucho Y esta pero No sé No sé Todo está muy lindo Déjenme saber en los comentarios Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Hasta la próxima Mis hermosos Bye Y déjenme saber Cuál fue su favorito